Cuando era más joven Viajeros son tíos Reeles que iban hacia el norte Y dormí con chicas Que lo hacían con hombres Por primera vez Compraba salchichas Y olvidaba luego Pagar el importe Cuando era más joven Me he visto esposado Delante del juez Cuando era más joven Cambiaba de nombre En cada roana Cambiaba de casa Cambiaba de oficio Cambiaba de amor Mañana era nunca Y nunca llegaba Pasado mañana Cuando era más joven Buscaba el placer Engañando el dolor Dormía de un frío Cada vez que encontraba una cama Había días que tocaba comer Había noches que no Fumaba de amor Fumaba de gorra Y sacaba La lengua Las damas Cantaba Del mazo de un libro Que nunca era yo Cambiaba de un libro Chía de un texto H cinema 之前 electrode Del mazo Pitre Suscríbete Pasaron los años, me olvidé el exilio, me metí en un piso Hice un par de discos, senté la cabeza, me instalé en Madrid Tuve dos mujeres, pero quise más a lo que más me quise Una vez le dije, ¿te vienes conmigo? y contesto que sí Hoy como cliente, pago mis impuestos, tengo pasaporte Pero algunas veces, pierdo el apetito y no puedo dormir Y sueño que viajo, en uno de esos trenes que iban hacia el norte Cuando era más joven, la vida era dura, distinta y feliz Dormía de un trino, cada vez que encontraba una cama Había días que tocaba comer, había noches que no Fumaba de gorro y sacaba, alejo a las damas Cantaba en el brazo de un tipo, que nunca era yo Música Hice un par de discos, conmigo, de f parents A veces, pierdo el apetito y no Fumaba de gorro y sacaba, alejo a las damas Cantaba en el brazo de un tipo, que nunca era yo Fumaba de gorro y sacaba, alejo a las damas Cantaba en el brazo de un tipo que nunca era yo Cantaba en el brazo de un tipo que nunca era yo Cantaba en el brazo de un tipo que nunca era yo ¡Gracias!